Bueno, empezamos entonces el tema sales. Habíamos visto nosotros compuestos que provenían básicamente del lado de los metales, si se quiere. Ahí tendríamos óxidos, hidruros metálicos, óxidos metálicos, naturalmente. Hidruros metálicos, teníamos hidróxido, ¿se acuerdan? Y teníamos, bueno, el metal puramente. Después también habíamos visto distintos compuestos que provenían desde un no metal. O sea, ya el no metal puro o combinado con oxígeno nos daba un óxido no metálico o ácido o anidrido. También teníamos los hidruros no metálicos, que también se podrían convertir en hidrácidos si los diluíamos en agua, en solución acuosa. Y teníamos los oxácidos, ¿no es cierto? Que fue lo último que terminamos bien. Bueno, cuando realizamos una combinación química entre compuestos o elementos que provienen del lado del metal y del lado del no metal, nos da como resultado una sal. Bien, se los digo así en general porque muchos lo enseñamos, o hasta hace poco tiempo yo no enseñaba, un hidróxido más un oxoácido da una sal más agua. Está bien, sí, eso da sal más agua, pero es una de las posibles combinaciones, y hay muchas combinaciones posibles. Entonces, enseñarles solo que el hidróxido más el oxoácido da una sal, es como enseñar una parte muy pequeña de todo el tema. Yo quiero que veamos integralmente el tema ahora. A este no sé si lo están viendo porque está esto acá arriba, así que bueno, voy a subir, ahí está. Bien. ¿No fue una consulta? ¿Esta presentación de Escuela Suba al Campus? Todas las clases y muchas de las consultas que he dado las tengo subidas, no al campus, sino porque no me deja subir estos videos. A YouTube, dice. ¿Cómo? A YouTube. No, pero no me refiero a la clase en sí, me refiero al Power. Ah, tenés razón. Todos los PowerPoint que les he hecho, por ahora se los he hecho en las presentaciones de Google, en documentos de Google, los tengo que bajar a PowerPoint o a alguna presentación de ese tipo, y se las voy a subir al campus. Sí, sí, tenés razón que no las he subido. Te agradezco, pero sí, sí, las voy a subir claramente, para que ustedes las puedan también. No, está bien el apunte, era para ver si la podía subir, porque es más fácil estudiar con el Power, digo, en mi caso, ¿no? Que con el apunte. Sí, está un poquito más claro el PowerPoint, porque he ido viendo el apunte y las cosas que no me gustaban no las ponía en el PowerPoint. Está bien, tenés razón, gracias, Agu. Ya los voy a subir. Bueno, una sal es un compuesto químico binario, ternario o cuaternario. Fíjense que pueden ser de distinta cantidad de elementos distintos, ¿no? Binario, que son, que tienen dos elementos distintos. Por ejemplo, el cloruro de sodio. ¿Ustedes saben la fórmula del cloruro de sodio? C-L-N-A. Muy bien, o N-A-C-L, mejor dicho, que está el N-A a la izquierda, ¿no es cierto?, que sería el positivo. Perfecto. Eso es un compuesto binario, y es una sal. De hecho, el cloruro de sodio es la sal de cocina, la sal de mesa, la que consumimos nosotros, y que en la cocina le decimos sal, pero es una de las sales. Fíjense, tiene dos elementos, nada más sodio y cloro. Bueno, después tenemos compuestos, sales ternarias, por ejemplo, el sulfato de potásio, y cuaternarias, bueno, sulfato ácido o el bicarbonato. El carbonato ácido de sodio es una sal cuaternaria, por ejemplo. Entonces, pueden ser binarias, ternarias o cuaternarias. Y provienen de la combinación química entre algún compuesto metálico, que provenga del metal, como les decía, o metal puro, o óxido básico, hidrulo metálico, o hidróxido, con un compuesto no metálico, que puede ser no metal puro, óxido, ácido o anídrido, hidrulo no metálico, hidrácido u oxoácido. No es del todo exacta esta definición, porque, por ejemplo, se encuentran sales de un compuesto que se llama amonio, por ejemplo. El amonio es un compuesto que no proviene de un metal, pero sí funciona como un catión. Es un compuesto que proviene del amoníaco, al que se le ha agregado un catión hidrógeno más, en vez de quedar NH3, queda NH4, y ese exceso de protones de hidrógeno, digamos, positivo, le da una carga positiva. Entonces funciona como catión también. Y se puede hacer una sal, incluso, que tenga solamente nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, que sería el nitrato de amonio, por ejemplo. Y ahí no tiene ningún metal metido. Entonces, esta definición que les acabo de dar, no es exactamente la más completa, pero es la que más se le acerca. ¿Bien? Es una sal y un compuesto químico formado por un catión y un anión. El catión proviene en general de los metales, y el anión proviene en general de los no metales. ¿Bien? Recuerden que los cationes son partículas cargadas, o compuestos cargados, que tienen carga positiva, y los aniones son partículas o compuestos cargados que tienen carga negativa. Bien, tengo que tocar acá. Sus distintas fórmulas moleculares pueden ser como las siguientes. Yo les voy a mostrar varias. Dice que siempre yo comienzo así mostrándoles cómo son las fórmulas para que se vayan familiarizando. Después les empezamos a explicar. Pero fíjense, y vamos tomando algunos detalles. Fíjense, ese es un compuesto ternario que tiene oxígeno, azufre y potasio. Que tiene azufre, oxígeno y potasio. Tiene dos átomos de potasio, uno de azufre y cuatro de oxígeno. Fíjense, otro compuesto ternario, pero fíjense que ahí ya tenemos un subíndice 2 y el NO3, que sería el anión nitrato, que ya lo van a conocer mejor ustedes, está entre paréntesis con un 2, que quiere decir que hay dos aniones nitrato. O sea que ahí habría, por ejemplo, seis oxígenos y dos nitrógenos. Pero como yo no puedo agregarle el 6 donde está el 3, ni el 2 donde va el nitrógeno, porque estaría como cambiando la estructura molecular de la molécula. Yo no puedo modificar la fórmula molecular, lo que puedo hacer es multiplicarlo por dos. En el caso de una fórmula química, cuando necesito poner un compuesto que está repetido dos veces dentro de la molécula, se pone un paréntesis y el subíndice. Por ejemplo, los oxidrilos. ¿Se acuerdan cuando teníamos, si tuviéramos hidróxido de calcio, tendríamos oxidrilo, perdón, calcio y entre paréntesis oxidrilo y un subíndice 2. Bueno, ahí indica que hay dos oxidrilos en la molécula. Cuando ya usamos un paréntesis, lo que sigue es usar un corchete. Bien, para aclarar que esa también está duplicado o triplicado. Fíjense ahí, es otra sal y es una sal binaria. Tenemos solamente dos elementos químicos, el hierro y el cloro. ¿Ven? Ese sería el cloruro férrico, por ejemplo. Tenemos más sales por este lado. Ese sería el carbonato ácido de sodio, o lo que se conoce comúnmente como bicarbonato de sodio. Bicarbonato es una forma, una nomenclatura también más bien tradicional, que no se termina de ir nunca, la terminan usando alguna gente. Pero no es correcta, para nada. Esto es carbonato, es el CO3. La H le determina que tiene un componente ácido todavía y el sodio. Entonces el carbonato ácido de sodio sería lo correcto. Pero cuando vean esa fórmula, recuerden que también es el bicarbonato de sodio. Bueno, ahí tenemos el nitrato básico niqueloso. Fíjense que ya esta incorpora un oxidrilo, como esta tenía un hidrógeno en el medio. Fíjense que esta ninguna tiene, ni un hidrógeno ni un oxidrilo en el medio. Esta tiene un hidrógeno, esta tiene un oxidrilo. Este sería nitrato básico niqueloso. Este sería el ortofosfato plumboso. Bien, eso tampoco no tiene ningún oxidrilo ni ningún hidrógeno. Bueno, pero son las formas. Ven que tienen siempre en general una parte de un metal y una parte asociada a lo que sería el anión, el no metal con oxígeno. Acá no metal con oxígeno, no metal con oxígeno, incluido el hidrógeno. Acá no tiene oxígeno, pero sabemos que proviene de un hidrácido o de un hidruro. Porque esto ya es un cloruro, al no tener oxígeno. Bien, este también es un nitrato, este es un sulfato. Y hay una parte positiva que es la que corresponde a la parte metálica. Ya se me va a acabar la batería, la enchufo y se evita. Bueno, hasta ahí no hemos dicho mucho. Pero quisiera saber, cuando ustedes no estén entendiendo algo, me paren. Y dirán, profe, acá no estoy entendiendo, explíquelo de nuevo esta parte. Esto quería remarcar, por ejemplo, ven acá. Tenemos tres átomos de plomo y dos aniones ortofosfato. Primero, ustedes me dirán, bueno, ¿cómo sabe que es un anión ortofosfato? Y, básicamente, porque si este tres le corresponde al plomo, quiere decir que era la carga que tenía el fosfato. ¿No es cierto? Y este dos era la carga que tenía el plomo. Listo, yo ya sé que el plomo tenía carga dos, o sea que es plumboso. Y que el fosforo, o el fosfato, venía con una carga tres. O sea que, originalmente, este ácido tenía tres hidrógenos. Si volvemos a la conformación, a la formulación de los ácidos del fosforo, se acuerdan que cuando le agregábamos tres moléculas de agua, nos daba el ácido ortofosfórico. Y la fórmula era H3PO4. Entonces, bueno, de ahí lo saqué. Después se van a acostumbrar, al principio les va a costar un montón ponerle los nombres, pero después se van a acostumbrar. Esto que tiene acá, bueno, esto es lo que quería decir. Hay tantas moléculas como acá se intercambian los números de oxidación, igual que en los hidróxidos, igual que en los óxidos. Ya vamos a ver cómo se formula. Acá, por ejemplo, hay, entremedio de la parte metálica y la parte no metálica, o el anión, hay un oxidrilo. Es como que no termina de irse el oxidrilo del níquel. ¿Se acuerdan que esto proviene del hidróxido de níquel? O el niquélico o el niqueloso. Bueno, no terminan de irse todos los oxidrilos. Entonces queda como un poquito básico, ¿no? Esta sal. Y acá al revés, lo que no terminan de irse son los hidrógenos del ácido. ¿Ven que esto vendría del ácido carbónico? Acuérdense que cuando teníamos un hidrógeno, un no metal y el oxígeno, era un ácido. Bien. Y acá como que no terminan de irse todos los hidrógenos que tenía el ácido para hacer una sal neutra. Esta no es una sal neutra. Esta tampoco. Sal neutra son esta. Esta, esa, esa y esa. ¿Neutras por qué? Porque están sus cargas totalmente equilibradas. Totalmente igualadas entre los aniones y los cationes. No hay una parte negativa ni una parte positiva en el medio, acá como que esté interfiriendo entre lo que sería el compuesto o el metal que viene de la parte metálica y el anión que viene de la parte no metálica. Bueno, lo que les decía recién, por la cantidad de especies químicas que hay adentro, especies no, de elementos químicos que hay adentro, ¿cómo sería? La primera sería una sal ternaria, el compuesto ternario, el segundo también ternario, el tercero que es binario, el cuarto, el de arriba, ¿cuántos tipos de átomos tiene? Cuatro. ¿Ven? El de abajo, uno, dos, tres, también cuatro. Y el último tiene tres. Más allá de la cantidad de átomos que hayan, tiene, por ejemplo, solo plomo, fósforo y oxígeno. ¿Se entiende? A eso se refiere con la cantidad ternaria. ¿Bien? Bueno, yo quiero que en las sales identifiquemos dos partes bien diferentes. Primero la parte que proviene del compuesto metálico, y vayan viendo esta diapositiva, que tiene animación porque es importante que vean las partecitas. Esa es la parte que proviene del metal, digamos, la parte metálica. ¿Ven? Hasta el último caso, estábamos hablando prácticamente de metales puros. O sea, de cationes que provienen del metal puro. ¿Ven? En el último caso no, ya hay un oxidrilo, o sea que sabemos que ahí efectivamente sí o sí proviene de un hidróxido. Pero bueno, en la molécula, cuando aprendamos a identificar las partes positivas, los cationes y los aniones, se nos hacen muy fácil para formular y para nombrarlas. Entonces, esto es lo primero que yo les pido que tengan en cuenta. Cuando vean más alta, tenen que identificar la parte que proviene del positivo y la parte que proviene del negativo. ¿Ven? Si yo tomo ese potasio que tengo en la primer sal y lo aparto, lo identifico, o como que ionizo la molécula, la separo en dos en la parte positiva y negativa, yo tendría los potasios que tienen número de oxidación más uno. ¿Y cuántos potasios tengo? Dos. Fíjense que este dos en rojo equivale al subíndice que hay acá, que quiere decir que hay dos átomos de potasio. Dos cationes, básicamente, ¿no? El cation potasio es el que ha perdido un electrón, recuerda. Bien, en la segunda sal tenemos un cation calcio. El cation calcio, acuérdense que tiene como carga más dos, porque su número de oxidación es más dos. Y acá está cargado, ¿bien? No está como elemento puro. El hierro en el cloruroférrico está como más tres. El sodio tiene un solo número de oxidación, que es más uno. Y acá el níquel, fíjense que ese compuesto, níquel y oxidrilo, igual a exactamente las cargas del nitrato, del NO3. El nitrato funciona con un solo hidrógeno. Entonces, si yo parto a la mitad esa molécula y digo nitrato por un lado y el níquel con el oxidrilo por otro, los dos tienen que tener carga uno, uno negativo y la otra positiva. Entonces, el níquel actúa con carga positiva. Todas estas cosas, a medida que corra el tiempo y vayan aprendiéndolas, se les van a hacer más sencillas. No se hagan problema ahora, pero sí quiero que identifiquen las partes. Fíjense, eso es lo que les quería decir. Al último, en el níquel, no está solo el níquel. Tiene una parte positiva también básica, que sería ese oxidrilo. Entonces, entre esos dos, que es un compuesto, tienen una carga más uno. El níquel no tiene carga más uno. El níquel o tiene, si está cargado como níquel oso, está ionizado como níquel oso, tiene más dos, y como níquel y como más tres. Pero al tener el oxidrilo, el más dos, se neutraliza una de las cargas positivas y le queda solo más uno. Bueno, la segunda parte que debemos identificar es la parte que proviene del compuesto no metálico. Y ahí están marcadas en rojo. ¿Ven las distintas partes? Si hacemos lo mismo que hicimos antes, vamos a tener un anión que se llama sulfato y que su carga es menos dos, que van a neutralizar perfectamente cada potasio que tiene carga más uno. Por eso necesitamos dos potasios para neutralizar ese sulfato con carga menos dos. Los nitratos, lo mismo. Tenemos nitrato de calcio. Y vamos a, que cada nitrato tiene carga menos uno. Y vamos a necesitar dos nitratos para neutralizar la carga del calcio. Ahí con el cloruro, cada cloruro tiene carga menos uno. Necesitamos tres cloros, o tres cloruros, perdón, para neutralizar la carga del catión férrico. Fíjense que ahí los nombres ya se adquieren directamente como se nombra la sal. Anión cloruro, catión férrico. Anión calcio, porque el calcio tiene solo un número de oxidación, no hace falta que lo distingamos entre hico y oso y anión nitrato. Perdón, catión calcio, anión nitrato. Anión sulfato. Ahí sí tiene la terminación ato. Ahora lo vamos a ver. Y ese sería el anión carbonato ácido o bicarbonato, como lo vimos recién. Y este último, de nuevo, el nitrato. Fíjense que este último es el mismo que este. ¿Con qué número de oxidación está actuando el nitrógeno? Y saquemos la cuenta. Tres por menos dos son menos seis. Y si tiene menos uno, el nitrógeno va a tener más cinco. Bueno, sigamos con esto. Vamos a formular una sal. A partir de lo más sencillo que podría ser un hidróxido y un ácido. Ácido, oxácido, ¿no? Bien. Primero colocamos la ecuación de los reactivos que corresponden. Acá nos plantean que la tenemos que hacer con hidróxido de sodio y ácido sulfúrico. Bueno, ya a esta altura tendríamos que tener un poquito de manejo de esto, de hacer un hidróxido y de hacer un ácido para que esto no nos demore tanto. Bien. Lo que voy a hacer es plantear la sal, los reactivos. A la izquierda, bueno, divino el profe. Es potasio lo que he puesto ahí. Hagan de cuenta que en vez de ser hidróxido de sodio dice que es de potasio, porque está todo el ejercicio hecho con potasio. Hidróxido de potasio y ácido sulfúrico. Funcionan igual porque el sodio y el potasio tienen el mismo número de oxidación. Este, bien. Identificamos los cationes y los aniones con sus números de oxidación. Para esto ionizamos las moléculas. Ionizar sería separar en sus iones, en su cation y en su anión, a cada una de estas dos moléculas que están neutras. Bien. ¿Cómo lo haríamos? Identificamos los números de oxidación de cada uno y fíjense que el menos uno y el uno corresponden a las partes de la molécula. El más uno al potasio y el menos uno al oxidrilo entero. Acá el más uno corresponde a cada uno de los hidrógenos y el menos dos corresponde a todo el sulfato, el anión sulfato. Dice que está ahí, SO4. ¿Qué sería ionizar las moléculas? Separarlas en las partes positivas y negativas, en lo que serían los aniones y los cationes, o al revés, en los cationes, positivos y en los aniones negativos. ¿Bien? Entonces ahora lo que hago es ponerlas por separado. Un potasio con más uno, más un oxidrilo con menos uno. En el otro caso, yo tengo dos hidrógenos más uno y un anión que se llama sulfato porque viene del sulfúrico y ahí le hago el cambio de terminación de ico a ato, sulfato que actúa con menos dos. ¿Bien? Eso sería ionizar las moléculas. Desde acá abajo vamos a pensar la sal. ¿Por qué? ¿Y por qué les pido que hagan esto? Porque esta sal o estos reactivos van a dar una sal más agua. Miren abajo los iones que se han formado. ¿Cuáles creen ustedes que darían agua? Ahí abro el micrófono para que me contesten. ¿Qué es lo H con H? ¿H? Bien. Bien. Entonces sabemos que... ¿El oxidrilo? Claro. Que de esos cuatro digamos iones, tanto el anión oxidrilo como los cationes hidrógeno darían agua. Y me quedan los otros dos que son los que van a dar la sal. Entonces si yo puedo identificar bien la ionización de cada una de estas moléculas me va a ser muy sencillo formular la sal. ¿Se entiende? Por eso yo insisto siempre en que cuando vayan a hacer una sal a las moléculas previas a sus reactivos los miren en estos términos. Cuando los miren los ionizan en su cabeza. Aunque no los escriban pero tengan en cuenta la ionización de esos elementos. Porque en los hechos cuando una molécula de hidróxido de potasio choca contra... Efectivamente choca, ¿no? Físicamente se tiene que encontrar y chocar con una suficiente energía. ¿Bien? Eso lo vamos a ver en química general. No basta con que yo lo ponga matemáticamente uno al lado del otro. Esto requiere de una cantidad de moléculas para que se puedan chocar y los choques sean efectivos tengan una cierta energía y una orientación en el espacio. Bueno. Varias cosas. Pero bueno. Cuando esta molécula se encuentra con esta lo que pasa es que este OH se empieza a traer más con este H y dan una molécula de agua y este K con este sulfato se empiezan a traer y dan una molécula de sulfato de potasio. ¿Bien? Entonces, bueno. Efectivamente eso es lo que pasa. Lo que ustedes me acaban de decir. Seguimos con esto. Identificamos entonces cationes y aniones con sus números de oxidación. Para esto ionizamos las moléculas. ¿Bien? Ahí están ionizadas abajo. Ahora... En el lado de productos o sea, después de la flecha colocamos los elementos en este orden. El cation a la izquierda y el anión a la derecha. ¿Bien? Lo colocamos así. El potasio a la izquierda y el sulfato entero a la derecha. Fíjense que no hemos puesto ni siquiera los números de oxidación todavía. Solamente hemos colocado uno al lado del otro. Y el sulfato funciona como un bloque. ¿Se acuerdan? Acá lo que desprende es hidrógeno. Entonces, lo que nos queda es el anión sulfato. Intercambiamos su carga o número de oxidación en forma cruzada. Número de oxidación acá no es básicamente su carga porque están los dos cargados. Están ionizados. Han perdido o han ganado electrones y están ahí con una carga básicamente. ¿Bien? Atentos que acá actúan como anión o cation en conjunto. Acá el cation es potasio. Es un solo átomo digamos que ha perdido electrones. Pero el otro es el anión sulfato. Actúa como un conjunto. ¿Bien? Eso tenganlo en cuenta. Entonces, yo le coloco por encima los números de oxidación o las cargas que yo estoy viendo el potasio más uno y el sulfato menos dos que los extraigo de la ionización los puedo saber de ahí y esos números son los que intercambio en forma cruzada. El dos del sulfato iría a parar al potasio y el uno del potasio iría a parar al sulfato. ¿Bien? O si lo vemos de otra forma ¿Cuántos potasio más uno necesitaría para neutralizar a una molécula de un anión sulfato de menos dos? Evidentemente dos. Entonces, eso es lo que se refleja en la fórmula química. Se le agrega el dos abajo al potasio que quiere decir que esos dos potasios neutralizan a un solo anión sulfato que tiene carga a menos dos. Y eso sería básicamente la formulación de la sal. ¿Bien? Revisamos si se pueden simplificar. En ese caso no porque hay un átomo que no tiene que tiene solo una tiene solo un átomo. Hay una especie un elemento químico tiene solo un átomo y los otros dos y cuatro. Si fueran todos pares se puede simplificar. En este caso no. Colocamos la molécula de agua o lo que corresponda como producto resultante. No siempre da agua. Tengan en cuenta que a veces da hidrógeno. Ya vamos a ver algún caso pero bueno en este caso da agua. Yo tengo acá el hidrógeno con el oxidrilo que me van a dar agua. Y ahí coloco la molécula. ¿Bien? ¿Hasta ahí medianamente se entiende? Bien. Nos falta ahora el ajuste de la ecuación porque miren ¿Qué pasó? Se desconectó la batería. Espérame un cajillo. Ahí está. Ya casi se nos queda sin batería. Bueno, quedan tres minutos todavía así que vamos a terminar con esto. Fíjense, el potasio, yo tengo una sola molécula de hidróxido de potasio y acá tengo dos potasios. O sea que no estoy cumpliendo con la ley de conservación de la materia. Debo ajustar la ecuación. ¿Bien? Comenzamos por el metal. Luego el no metal yo le recomiendo que lo piensen en términos de anión entero pero a veces los aniones cambian. Del sulfato puede pasar a sulfito por ejemplo. Entonces es bastante más difícil ahí eso sería una reacción de óxido reducción cuando cambian los números de oxidación y ya vamos a ver y es más complicado. Pero mientras no cambie si hay sulfato acá y hay sulfato acá los contamos en términos de sulfato. ¿Cuántos sulfatos hay acá? Hay uno solo. Acá hay uno solo. Bueno, tengo que ajustar comenzando por el metal. Después, como les decía, siguen por el metal o por el anión, el oxígeno y por último el hidrógeno que ya tiene que estar igualado. Bueno, vamos a ver antes de eso. Contamos potasios. Acá hay uno, acá hay dos. ¿Qué tengo que hacer? Le agrego un dos acá adelante, ¿cierto? Bien. Vamos por el no metal. Azufre. ¿Cuántos tengo acá? Uno. Y acá tengo uno. Perfecto. Vamos por los oxígenos. ¿Cuántos tengo acá? Dos por uno, dos. Y cuatro son seis oxígenos. Bien. Y acá tengo, de este lado, el lado de los productos, cuatro oxígenos acá y uno acá. ¿Qué podría hacer para igualar? Solamente colocar un dos acá adelante, me transforma este uno oxígeno en dos, más los cuatro, son los mismos seis que tengo de este lado. ¿Está bien? Bueno, ese sería el ajuste de las sales. Recuerden que cuando se corte esta sesión vuelvan a meterse a la misma, ¿sí? Inmediatamente, así seguimos, no perdemos tiempo. Bueno, fíjense esto, que acá yo les remarco las partes que me van a terminar configurando la sal, que son acá, el catión, potasio, el anión sulfato, que me terminan dando la sal y el resto me termina dando el agua. ¿Ven? Perfecto. Bueno, eso sería la formulación de una sal. Ahora, como queda menos de un minuto, nos vamos a dar una parte nueva, vamos a salirnos de esta sesión y vamos a arrancar acá, por la formulación. Otro ejemplo más de cómo se formula una sal. Les he hecho tres ejemplos para que lo puedan entender bien. Mirá, Andrés, justo estás entrando y nos estamos yendo. vuelvan a entrar a la misma sesión, chicos. Ahora paro el video y... y... y...